Por la última convocatoria, pues donde ya te vimos ahí presente y donde tuviste algunos minutos, ¿qué tal? Sí, la verdad que muy contento, creo que he venido trabajando para eso, creo que me gané nuevamente la oportunidad de estar ahí con el grupo, que es lo más importante y nada, tengo que irse trabajando, seguir mejorando para seguir siendo tomado en cuenta. También en cuanto a lo que ustedes como equipo se les va a presentar este año, porque ya ganaron Recopa Sudamericana, ya ganaron en su momento otros torneos, campeonato ecuaterano, Copa, Ecuador, y lo decía hace un momento tu director técnico, lo decía el profe Anselmi, hoy la Copa Libertadores es su obsesión. Sí, creo que para todos, para el club como institución, para nosotros como jugadores, creo que es un sueño, en lo personal es un sueño, ya que en el 2016 tuve la oportunidad de jugar la final, lastimosamente no la pudimos ganar, pero bueno, creo que hicimos un torneo muy importante y ahora tenemos esta gran oportunidad de nuevamente estar ahí peleando con los grandes equipos.